Les voy a preguntar, Martí tenía caries, vamos a ver una cosa básica, tenía caries, a ver carelia. Sí, cómo no, estudios han demostrado que la dentadura de Martí no era perfecta. En las tres horas tratamos de realizar las tareas que tenemos pendientes, es decir, si vamos a lavar, sabemos que en el momento que nos las ponen ya debemos tener todo listo. Hay que organizar todo en la casa, la familia que coopere, todo el mundo en unión, se puede lograr. Estamos claros de toda la situación y todo el esfuerzo que se hace y yo creo que realmente es más conveniente tres horas con electricidad y tres horas con el apagón. Es parte de la resistencia creativa, debe requerir tiempo porque es cambiando un circuito con otro y eso lleva su dedicación y su tensión también. El país avanza y es... Independientemente que fue muy fuerte, yo creo que cuando termine el mes de octubre vamos a estar restablecidos lo fundamental en electricidad, en agua, en higienización y nos va a quedar para más tiempo el tema vivienda.